Yo pienso que debe ser la Corte del Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática. Pero en política hay que saber rectificar, no caer en autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso. Y lo demás no lo considero conveniente. Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad. Pero desde luego es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Tú me pediste mi opinión, yo lo estoy dando. ¿Cómo? Yo lo estoy dando. A mí lo que me da mucho gusto, y eso sí, lo puedo expresar en mi carácter de titular del Ejecutivo, es que se lleve a cabo la revocación del mandato y convocar a toda la gente a que participe. Sí. ¿No quieres que continúe el presidente en su cargo, que renuncie? No, no quiero. Y ya se deposita, ya se cuenta. Se organice. Tengo información. Ya se reunieron 10 millones de firmas. Ahora le va a corresponder a los del INE revisar que sean firmas auténticas. Y para abril. Yo estoy aprovechando ahorita porque todavía no nos han notificado que ya no debo de hablar. Vamos a aprovechar. Cuando ya nos digan que no se puede, ya nos quedamos callados. Pero sí es muy importante, aunque sea hasta el 10 de abril, que ya se sepa, que se sepa que va a haber esta consulta. También algo que se debe saber. La ley establece que tiene que participar el 40 por ciento de todos los ciudadanos para que la consulta tenga carácter vinculatorio. Hay que bajar el porcentaje, no al 40, sino hay que ponerlo en el 30, para todas las facilidades. En mi caso, aunque no llegue al 40 y pierdo, si la gente dice que se vaya, me voy. Porque no se puede gobernar sin el apoyo, sin el respaldo del pueblo.